Creo que hay gente jugando partidas igualadas aquí con toda la raza, con toda la raza frijolera Vamos a ponernos unos chingados, o sea esta vez ahora si nos va a tocar ser espectadores Para ver como juega toda, toda la, la clica Vamos, vamos a ver como se rompen las medias, oh yeah A ver Ah cabrón, quien dijo pariente Ah el Tony que está de regreso también Saludos a toda la flota A toda la flotilla Vámonos pues Arturo A ver vámonos con la cámara Un poco entumido No la hacen, no la hacen, no doy cuidado Se avienta la No cayó la granada dentro Arthus va, va, va Grubkiller que anda brincando como si fuera loco Va, no, que buena, que buena Bueno yo no tengo la partida Ohhhh Se van por la coca, ay la granada Bueno y ni modo decirles que hay granada, verdad, pues no Ay si, todos contra todos Ahí está el señor barriga Mokos por la espalda Ah, por detroit Si, pues eso le pasa por no mover la cámara ¿Cómo está el marrano? Le lleva arriba Me corto un poquito el audio Soldier Agarra, si Bien, 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 bien Es que así es como se debe jugar todos juntitos para Juntos, pero no revueltos Juntos, pues claro que sí Sí, es así, de hecho Así es como debe andar uno siempre Bueno, cuando el clan va Siempre juntos Mocos Mocos Soldier ya lleva Ya lleva varios muertitos Míralo Dice que, no hombre, está ahí la pinche cara toda marrana Pero no se deja Mocos Míralo, míralo Vamos a estar cambiando la cámara Conforme los vayan matando Para que vayan viendo cómo juegan todos Y para que no se mire como que Ay, este güey nada más puso la cámara de estos güeyes Y que pa' aquí, pa' allá y así No hay bronca Ay, 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 ay Moles, moles Válgame Ese Soldier tiene más vidas que un gato, brother Más Tirando cachazos Peleándose con sus mismos homies Va, 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 Soldier Mocos 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 Bueno, también ya se duran un chingo Pues también nos vamos a poner una mala cámara ahí Hay que cambiarla de vez en cuando Porque este vato si no quiere morirse Y la partida está por acabarse Así es que Mocos Ahora ponemos a Pro City Pro City Corre, corre Ay Oh, se la ganó Pro City Se la ganó Anda corriendo en abonos Como Electra Y el resto En el calorón Claro que sí Pro City Claro que sí Brinca, brinca Pues se está campeando Porque están todos afuera Va, va, va Ahora sí Dice Pro City que quiere salir Y que no Luego que sí Luego que no Ay, no Lo agarraron con la Y se quedó a otro lado Corre, corre Pro City Trae mucho lag Se ve que anda corriendo acá Como en aviones Oh Y se actualizaron Fravors Anda Todo lo que da Ay Corre, corre Fravors Ay, duró muy poquito la cámara Kostor También Se va por el arco Agarra el arco Le empieza a apuntar a todo lo que se empieza a mover Cucarachas Lagartijas Moscas Todo lo que se mueva Claro que sí Kostor Anda Todo lo que da Ah, ya vio a alguien que está ahí atrás de la pared Mocos Ay, como que Pichas Uuuuuh Bueno, pero la hizo bien La hizo bien Kostor La hizo bien Nada más que no le pegó El tintazo ya no aturde Pero como sheen Metal muerto Grup Grup ¿No es Grup el del villano favorito? Ah, ese es Grup, ah Ah, ya nada más quedan ellos dos Grup Y Tony No, perdón, Grup Bueno, ahorita ponemos Ah, pues ya nada más queda Grup Válgame Válgame Míralo Buena, buena Grup, buena Hijo de eso Buena mi Grup Y cuando esté en el inodoro La luna Ya se me imaginaba Ya se me figuraba que sea eso No, no soy yo Soy una grabadora Va, 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 va Empecemos con A ver, ¿con quién no hemos puesto la cámara? No se mueven muchos, eh A ver, va No se están moviendo varios, a ver Ya, señor Barriga en acción Va, 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 va Oh, eso está bueno, eso está bueno, eso está bueno Pongamos la cámara Mocos El Metal le dio su patín Válgame A Soldier Soldier es Se la rifa, se la rifa a Soldier Pues son tantos Allá adentro, ah, bueno Ahí se va a hacer el sanguasadero Sabroso, sabroso, señores Ay, ay Ay, mocos Tómala Y dicen que no quieren salir Que hay mucha violencia ahí afuera Todos los locos Moles Bueno, 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 bueno Ahí va Bien pensado, bien pensado Híjole, Artus Son todos contra el mundo Mocos Gru va A salvar el mundo Va, va, va Y aventó la terrenal Mocos Ay, brinca, brinca Gru Buena Buena, 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 buena Y buena, buena Está bien pensado Ese Kostor Te lleva Dos Hits Mocos Hijo Bueno, es que ya cuando piensas Que vas a matar uno por atrás Y que te matan por atrás Güey Y que triste, cabrón Pues lo tengo Me lo a chingar por la espalda Y que te chingan por la espalda Mocos Buenísima Kostor Ese Kostor A ver Bueno, pues ahí va Soldier es el que El que lleva más muertes ahorita Quince Y seis bajas Ah, no lo levantaron Pro City Va también Corriendo en abonos Toin, Toin, Toin Toin Se va a teletransportando Pro City Yo creo que va otro Ay, no mames Mira como ¿No me escuchan? Pero muy poquito Sí, sí, sí Ah Pro City Va corriendo Pero en abonos, brother Mocos Y quedó grabado Para el recuerdo Toma El señor Barriga El señor Barriga Un vete a que te caiga El chavo del ocho Así sí te va a descontar Oye Va, 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 va Ay, ay Señor Barriga No se quiere morir Mocos Mocos No, pues ya nada más quedan tres Ahí están, ahí están Va, va, va Van a ruedar a Gru Mocos Quedan dos Buena Travors Es el último que queda Es el último que queda Así que vamos a ver Cómo se la rifa Tiene que matar A todos los gangsters Bambi, Bambi Bambi A toda la Sholisa A todas las Barbies 13 Vas Mocos Moles Ay, bueno Ya no pudo Y capaz de que le bailan Miserables Cucarachas Porque hacen eso Mira No, no No, no Mocos 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 No, no Mira Hasta reventaron Ese pinche Barril Alguien lo tiene que pagar Fue la última Bueno señores Espero que les haya gustado Esta partida Ok, bye